Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y les dice Paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y él les dijo ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos. Como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo ¿Tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros Que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Y les dijo Así está escrito El Mesías padecerá Resucitará de entre los muertos al tercer día Y en su nombre se proclamará la conversión Para el perdón de los pecados A todos los pueblos Comenzando por Jerusalén Vosotros sois testigos de esto Palabra del Señor